Bueno, encendemos hoy la Navidad en nuestra ciudad, las luces de Navidad, pero no es solamente el encendido de las luces. Queremos en esta Navidad generar conciencia de sostenibilidad por nuestro medio ambiente, por nuestra naturaleza. Es por eso que lo hemos denominado bello, naturalmente bello, mágico y sostenible. Y desde ahí queremos hacer un émulo con nuestro Cerro Quitasol, con nuestros cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua. Vamos a tener cuatro domos acá en el parque principal, cada uno de los domos está transmitiendo un mensaje de cada uno de los elementos y desde ahí queremos generar conciencia de la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. No nos alejamos de la cultura nuestra, del Niño Jesús, de las novenas, del Papá Noel y aquí lo vamos a tener. Pero a esta vez la temática queremos dejar ese mensaje de sostenibilidad. Vamos a estar todos los días desde las seis de la tarde, el ingreso a los domos es totalmente gratis. Así que todos cordialmente invitados para que vengan a disfrutar del encendido de las luces de Navidad en nuestra ciudad. Hay un gran dispositivo técnico y logístico por parte de la Secretaría de Movilidad, por parte de la Fuerza Pública, para garantizar la seguridad de nuestra ciudad, para que los vellanitas y todas las personas que nos visitan del área metropolitana de Antioquia, de Colombia y del mundo puedan disfrutar en paz y en tranquilidad de estas luces de Navidad y que lo puedan hacer en familia. Nosotros en todo este encendido de Navidad pues hay un presupuesto cercano a los 3 mil millones de pesos y esto esperamos que se multiplique para todos en beneficio de todos los comerciantes, los empresarios, de todos los trabajadores que en torno a nuestro parque principal y a los 9 puntos que tenemos puedan hacerlo en torno a esta Navidad. Esperamos que las ventas de este año puedan estar por encima, qué sé yo, de los 100 mil millones de pesos aquí en nuestra ciudad, en cada uno de los sectores y las diferentes categorías comerciales y empresariales. Hoy en este encendido tenemos una gran programación decembrina, va a estar aquí labillos, los supercombros tropicales, la orquesta de la playa y durante todo el mes de diciembre vamos a tener la programación navideña y también actividades culturales y artísticas acá en el parque principal.